Un homenaje de una memoria a tantos colombianos, antioqueños, que han muerto desafortunadamente en el desangre doloroso que ha significado la violencia para nuestro departamento y para nuestro país. La indiferencia es el caldo de cultivo. Para el ejercicio de la violencia. Y por eso abrazamos la filosofía y la forma de vida de la no violencia. El manifiesto por la vida que se realiza cada año en el marco de Mayo por la Vida esta vez fue solidario con la situación que se vive en Ucrania. Al día de hoy millones de ucranianos han tenido que abandonar su hogar, su familia y su vida tal cual la conocían. Otros, entre tanto, se han visto en el deber de enviar a sus hijos, esposas, madres y padres a destinos desconocidos con maletas cargadas de incertidumbre para quedarse a defender su patria, su libertad, su país y la vida misma. Uno de los aspectos fundamentales para luchar contra la violencia es no dejarse ganar por la indiferencia. Algunos pensarán que en forma tal vez utópica o idealista. Otros quererán que sin un efecto concreto, real o contundente en las atrocidades que hoy vive Ucrania. Con la presencia de una familia ucraniana y en un acto cargado de símbolos, se leyó el manifiesto por la vida que espera retumbar desde Antioquia para todo el mundo. La no violencia es una de las formas de la reconciliación. Nunca está de más pensar en los demás. Nosotros somos los otros de los otros y por eso mismos nos deben importar. La violencia es negación de la inteligencia. Por eso mismo es nuestro reto de la creación. Nuestro manifiesto es cotidiano y habita los pequeños actos y también los grandes gestos. Está en el día a día y no es solo una cuestión de calendarios. Por la vida ofrecemos la vida haciendo bien lo que cada quien sabe hacer. Juntos escribimos nuestra historia. La queremos leer mañana con orgullo, porque no estamos solos. No violencia, más que una palabra, es una forma de vivir. En mayo por la vida te invitamos a firmar con tus actos esta invitación. Una región como Antioquia, una ciudad como Medellín, un país como Colombia. Deben ser y serán los que con más autoridad moral hablen de la vida en un futuro. Porque han vivido dolorosamente, cercamente, lacerantemente la tragedia de la violencia. Digo, como gobernador de Antioquia, seguimos como gobierno, apostándole y buscando que la sociedad antioqueña le apueste a esa como la primera prioridad. Unidos. Gobernación de Antioquia.